Música La luna de tercio pelo te bajaría Prueba de mi cariño tan sincero Morena si tú quisieras te daría Toda mi vida y mi alegría Sería por siempre para ti Y nunca podré dejar ya de quererte Unido siempre hasta la muerte Estaré viviendo junto a ti Morena si tú quisieras yo te daría Un sitio para los dos en este mundo Y llantos, dolor y penas tú vivirías En este nido de amor que haremos juntos Morena si tú quisieras te daría Toda mi vida y mi alegría Sería por siempre para ti Y nunca podré dejar ya de quererte Unido siempre hasta la muerte Estaré viviendo junto a ti Música Morena linda si quisieras Mi vida entera te daría A cambio de ella cuando quieras Tan solo un beso pedirías Tan solo un beso pedirías Morana linda si quisieras Mi vida entera te daría A cambio de ella cuando quieras Tan solo un beso pedirías Música Música Óyeme Chamozo Música Morana linda si quisiera mi vida entera te daría a cambio de ella cuando quiera tan solo un beso pediría Música 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 Música